Pues la verdad yo no tenía pensado ser futbolista. Yo inicié delantero, yo inicié delantero. Y en ese entonces creo que la directiva era lo único que no embonaba. ¿Qué tal amigas y amigos Fierapartners? Un gusto tenerlos en una edición más de este, su canal y su programa Puerta 5, el Fierablog. Hoy tenemos un invitadazo de lujo contemporáneo, pues prácticamente de muchos de nosotros, que lo alcanzamos a ver jugar por mucho tiempo. Antes de presentar a nuestro invitado especial, saludo con mucho gusto a mi queridísimo amigo Mario García. ¿Cómo andas Mario? ¿Qué pasa mi Fierapartner? Todo bien. Aquí contentos de recibir a este gran invitado. Ídolo de, yo creo que de muchos de nosotros, que sí nos tocó ver a la Fiera en estos años más recientes. Sí, en el ascenso principalmente. Y nada más para platicar un poquito de su palmarés. Jugó en el León, jugó en Pachuca, regresa a León, va Pachuca de nuevo, baja Juárez de Chiapas y después se va y termina su carrera en Juárez. Sale campeón de la Conca Champions con Pachuca, juega dos mundiales de clubes y pues hoy en día ya titulado como director técnico con nosotros. Pues muchísimas gracias, el Romita Rojas. Muchas gracias, Roma, por estar aquí con nosotros. No, de nada. Gracias a ustedes por la invitación. Perfecto. Pues muchas gracias por sintonizarnos y pues platicar un poquito, Roma, de tu historia de vida como futbolista, como aficionado también al Club León. Ahorita detrás de Clamadas nos comentabas que eras también aficionado al Club León. ¿Cómo nacen tus ganas y tus ansias de ser futbolista profesional cuando eras niño? Pues la verdad yo no tenía pensado ser futbolista. Todo se fue dando como así, como al azar, hasta que unos amigos me incitaron a venir a hacer prueba. Yo estaba en la prepa de Silao, ahí en la selección de la prepa, y un amigo ya estaba entrenando aquí en Fuerzas Básicas, que fue el que me invitó. Me dice, ¿por qué no? ¿Por qué no vas a hacer pruebas a León? Y pues yo como que no sabía cómo era la cosa, ¿no? O sea que le dije, pues, pásame la información del día y el horario para ir a hacer las pruebas. Me pasó las fechas y los horarios y yo vine, saliendo de la escuela, vine a hacer las pruebas. Fueron ahí en la Deportiva del Estado, ahí fue donde había muchos niños, muchos adolescentes. En ese entonces, 200, 300. Y pues vas pasando filtros, ¿no? Bueno, los van escogiendo y al final creo que me escogieron. Me escogieron a mí y a otros cuatro chavos en ese entonces, para ya formar parte de las Fuerzas Básicas aquí del club. En ese entonces me escogió el Capi Ayala, que era ahí el encargado de hacer las visorías. Y quiero pensar que estabas estudiando la prepa ahí en Silao, dejaste de estudiar, continuaste estudiando. ¿Qué tanto fue para ti el tener que desplazarte acá a León para comenzar con tu vida de futbolista? Sí fue pesado porque en las mañanas estaba en la escuela y terminaba la escuela y me venía para acá los entrenamientos, eran en las tardes, a las cuatro y media, cinco de la tarde. En ese entonces todavía estaba la cancha de prácticas, ahí al lado del estadio, donde a pegadito explora. Ahí todavía me tocó los entrenamientos. Y pues sí era pesado porque salirme desde las seis de la mañana de la casa, y llegar hasta las siete, ocho también de la noche, y transbordando en camión, a veces sin comer, o como comer una torta, una botella con agua, y así todo el día durante casi, en mi último año de prepa fue así. ¿Y tus papás qué decían? Sí. Mis papás pues no, no, no me decían nada, solo me, pues me daban ánimo, ¿no? De que si era lo que yo quería, pues adelante. Y lo que me gustaba, sí me abrieron las puertas y para eso sí nunca, nunca me dijeron que no. ¿Y nunca pasó por tu mente decir, no, ya estoy bien cansado, ya no puedo más, ahí la dejo, mejor me dedico a estudiar o...? No, fíjate que de mi parte no, pero sí había muchos disquiamigos cercanos a mí que me decían, pues los clásicos, ¿no? Que no vas a llegar, no vas a hacer nada, para qué vas a entrenar, ya mejor vente para acá, o sea, como que no, no la vas a hacer, y como que eso a mí me motivaba, me motivaba, me picaron el orgullo, y eso pues cuando estaban ahí en la esquina, pues tomando, no me invitaban a, eh, tómate una cerveza, tómate, no la vas a hacer, y yo nada más me alejaba, me iba a la casa a descansar, jamás les tomé una cerveza o algo así, alcohol, y pues yo estaba centrado en lo mío, ¿no? Ajá. Ya, yo ya estaba enfocado, y creo que eso me picó el orgullo, me dieron, me dieron más ganas de... De salir. De salir y de poner más ganas, más empeño, más responsabilidad. Y por ejemplo, cuando te vieron ya, que dijeron, no, ya están las reservas, a punto de debutar, ¿y qué? Ahí fue, pues... ¿Qué te decían, qué les decías? No, pues ya, ya los veía, ya me saludaban, ya no me decían nada, ya se quedaban callados, pues, porque al final, pues sí, ya estaba aquí en el equipo, ¿no? Ajá. Y ahora sí, ya me apoyaban, ya no era tanto... Yo creo que al principio yo creo que era por grilla, ¿no? Por carrilla de ¿para qué vas? Sí, sí, quizá puede ser por carrilla o grilla, como dices tú, porque... Pues jamás pensaron como que lo fuera a lograr, ¿no? Porque pues venir de un poco lejos, venir transbordando todos los días, pues como que no, no, no me tenían la confianza o no, no, no me... Ellos no sentían capaz de que fuera a llegar aquí a un primer equipo aquí. Y con tu amigo, ¿sigo más lejos? ¿El que te invitó a las...? No, él, él, él no llegó, él se quedó. Pero también juega bien, incluso él es de la aldea, se llama Alejandro Velázquez. Y nos veníamos juntos en el camión a la escuela y de la escuela para acá. No es pariente del Charro Velázquez, o ¿cómo le decían a este cuate? El Charro. El Charro, sí, es ese. ¿Es pariente? ¿Es él? Es él. Es Alejandro Velázquez de la aldea, pero él, él nada más jugó hasta segunda. Sí, jugó liga de ascenso, ¿no? Y... Segunda nada más, tercera y segunda división. En San Pancho estuvo en los grupos. Como que sí, tengo un vago recuerdo de este cuate. Entonces, este, él, él sí no llegó, pero jugaba bien. Pero pues lo que pasa, ¿no? Cuando, cuando no llegas o, o te hace falta ese, ese poquito extra, pues la indisciplina es lo que, la que lo llevó a... La fiesta, los amigos. Sí, los amigos, la fiesta, las mujeres, este, el desmadre, por así decirlo. Todo eso, pues cuando está chavo, sí te llega, te llega a perjudicar mucho. Sí, te va a perjudicar. ¿Y cuáles son tus primeras experiencias, Roma, cuando llegas, este, ahora sí que al club dicen, ¿sabes qué? Pues queremos que te quedes. ¿Qué es lo, pues el, el primer sentimiento, este, que dijiste, ya la hice, como ya estoy del otro lado, llegaste, le contaste a tus papás, que, ¿cuál, cuál, cómo fueron tus primeras impresiones cuando te dijeron que te ibas a quedar en el, en el, en el club y que crean que estuvieras ahí? Sí, pues cuando me selecciona el, el capellala, me, me pregunta mi nombre y me pregunta que dónde soy. Digo, no, pues yo soy, soy de Romita, pero tengo un problema, o sea, no, yo no tengo para venir todos los días, no, no tengo dinero, le dije. Dicen, no, no te preocupes, este, yo voy a hablar con la directiva para que te apoyen con los, con los pasajes, para que te apoyen con los pasajes, y yo creo que gracias a eso, pues yo pude venir, si no, yo creo que hubiera, hubiera desistido, él fue parte fundamental para que me dieran ese apoyo económico, yo fui a las oficinas, me dijo que fuera a las oficinas, que ya estaba aprobado el, el apoyo, entonces ya, ya me solventaban los gastos para, para los camiones, y en la casa, pues, no, mis papás. Puro apoyo moral. Puro apoyo moral, ellos no tenían ni idea del fútbol, no, no, no sabían de tercera, ni de segunda, ni de ascenso, ni de primera. ¿Tu papá no jugaba ni en el rancho, ni nada? No, no, mi papá no, ni mi mamá tampoco, no, cero fútbol. O sea, cero fútbol. Sí. Entonces, nada más ellos veían que yo me venía, y llegaba a la casa, y ya, era todo. O sea, cero conocimiento de fútbol. En ese momento, ¿quién estaba de directivo? ¿Te acuerdas? ¿Era sermeño? Creo que era sermeño todavía. Sí, era ingeniero. Sí, porque ahorita detrás de cámara nos contabas que te tocó el, la promoción de León contra el Veracruz. Ajá. Para no, el no descenso del, del dos mil dos. Ajá. Que andabas en, en, en Veracruz, te tocó ir. Sí, en ese. Como aficionado. Entonces, yo, en ese entonces estaba, yo ya formaba parte aquí de las fuerzas, de la reserva, de aquí del club. Y con mi amigo este que te comento, Alejandro, nos fuimos al partido de la promoción de Veracruz, León. Nos fuimos en, en los camiones, con toda la porra. Ajá. Y pues nos venimos tristes, ¿no? Porque el equipo perdió y luego ya el de vuelta, pues también perdió la promoción y fue cuando el equipo descendió. Se más segura. Entonces, ahí el equipo desciende, toda la estructura que había abajo se, se deshace. Y nos dicen a todos los chavos que, pues que le buscáramos, ¿no? Porque no iba a haber ni tercera, ni segunda, solo se iba a quedar el, el primer equipo en primera edad. Buscando ascenso. Ajá, buscando el ascenso y todo, todo lo demás, la estructura de fuerzas básicas se iba a, a desarmar. Entonces, muchos de ahí salieron, todos, todos salieron. Yo me fui a Cozumel, yo y otros dos chavos, que era tercera división, nos fuimos, nos mandaron prestados por un año a Cozumel, tercera división. ¿Y cómo te fue allá? Allá, allá, este, sí, allá me fue bien. Ajá. Yo inicié delantero, yo inicié delantero. Ah, con razón ahí en la cantera goleadores. Sí, tengo conocimiento de delantero porque jugué reservas de delantero, tercera delantero y hasta segunda división fue cuando el profesor Chavicos Enríquez y el venadito me habilitaron de carrilero primero. Ajá. Como veían que bajaba mucho a recuperar la pelota, me pusieron en la posición de carrilero y creo que les gusté más. Ajá. ¿Y a ti te gustaba o no te gustaba? No, a mí me gustaba más de delantero. No te recuerdo. No corrías tanto. Sí. ¿Y cómo llega ese debut en segunda división con el León? ¿Te acuerdas exactamente contra quién debutaste? Si entraste de cambio, jugaste de titular. ¿Te acuerdas de ese debut en primera? En primera, sí, claro. Fue algo muy, pues que lo tengo muy presente y que es medio chusco porque yo estaba en segunda, en segunda división y el que estaba de lateral, el titular lo expulsan y el suplente se lastima. Entonces ya no tenían. Y me dice, ¿ahora quién sigue? ¿Quién está atrás? En ese entonces estaba Juan Carlos Chávez. Era el entrenador. No, pues hay un chavo que está en segunda, pero pues no, nunca. Bien correlón. Nunca. Eh, corre a madres y que no sé qué, bien correlón y nunca. Corre todo el partido, no se cansa. Y a ver, mándenme los tres. Pasaba por los refrescos también. Y fue de la manera que a mí me dan oportunidad porque el titular lo expulsan y el suplente lo... Se lastima. ¿Quiénes eran en ese entonces? Era Chuy Fuentes y uno que venía de Pumas, Israel López. Y entonces, pues ya me mandó a hablar de Juan Carlos. Y hasta, pues hasta de titular fue en Cruz Azul, Oaxaca. ¿Ganó, ganamos? Sí, 4-1, 3-1. Y jugué todo el partido. Y al final, pues, me felicita Juan Carlos porque jugué bien. Y así como se lo describieron a él, así me vio, dice, ¿no? ¿No? Corriste todo el partido, defendiste bien, atacaste bien, hiciste buenas coberturas. No, pues ahí se me... Empecé a llorar de la alegría, ¿no? Porque, pues, era lo que uno... Lo que buscaba. El sacrificio que contabas ahorita de... Sí, el sacrificio. Mucha, mucha gente no sabe el sacrificio que hace. Yo, cuando había partidos acá en León, hubo que... Hubo tramos de 12 kilómetros que yo me venía en bicicleta porque no había camión a pedalearle y todavía llegar a jugar. En las tardes, después de los entrenamientos de aquí, me salía ahí a correr, a hacer como doble sesión. Pues, a veces venirte sin comer, sin entrar para los pasajes, regrésate en el camión, todo madreado, todo cansado. ¿Nunca te pasó de que te ibas durmiendo y se te pasó la estación? No, pero de esas veces que te ibas parado y me quedaba así dormido, parado, del cansancio ya, pues, del camión iba lleno. Y otras veces sí también ya dormido también, ¡eh, eh, 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 digamos! Todo espantado, ya me pasé. Ya me pasé, ya llegué a Irapuato. Después de ese partido, ¿te empiezas a tomar más en cuenta con el primer equipo? ¿Ya te quedaste ahí ya de lleno con ellos? Sí, sí, ya, ya no, desde ahí ya no me sacó, jugué todo el torneo de titular y ya me quedé de base en el primer equipo. No, pues ahí está. Sí, fue así muy... Sí, no te nada. Fue muy rápido y de sorpresa porque yo no, pues ni por la cabeza me pensaba que me fuera a tomar en cuenta. ¿Qué te dijeron tus papás en ese momento? Ya hasta que ya me felicitaron. Ahí fue cuando conocieron ya a conocer el fútbol. Ya empezaron al fútbol, ya empezaron a venir a los juegos, se empezaron a involucrar más y pues ya estaban contentos, ¿no? Alegres. Sí. ¿Te empezaste a hacer de nombre ahí en Romita? Y ese apodo se me quedó porque cuando yo llegué aquí, el entrenador era Checo Díaz y nos empezó a preguntar a los chavos en la primera charla de dónde éramos. ¿De dónde vienes? De Romita. Ah, bueno, pues a ti te vamos a decir Romita. Uno venía de Tijuana, tú de Tijuana, ah, pues a ti el Tijuas. Uno venía de Cuerámaro, ah, pues a ti el Cueras. Así nos ponían por donde... Sí, para ubicarlos más fácil también. Ajá, Cuerámaro, Tijuana, ya mi Romita. Y luego me imagino que había varios homónimos ahí en el equipo y... Sí. Y así se me quedó ya y Romita y Romita. Y sí te puedo decir que si te gustaba el apodo y dices, pues bueno, ¿ya qué? Sí, este eso sí no me disgustó, ya me gustó y pues ya sí siempre se me... Que ahorita ya más formal, ¿qué te dicen tus amigos? ¿Roma? Roma, sí, Roma o Romita igual, no, pero no me desagrada, no. De hecho yo, cuando estuvimos organizando ahí la plática yo decía, ¿cómo le digo Juan Carlos, Romita, Roma? ¿Qué tal que es este igualado? Igualado, ¿qué onda? ¿Oye? Sí. No, no hay problema. Oye Romita, te toca, pues tiempos difíciles para el club, digo, fueron 10 años, tristes 10 años en segunda división, te toca por ahí disputar algunas finales, algunas semifinales también. Este, ya voy a ir. La más recordada por ahí del 2007, este, si no me equivoco. Se pierde una semifinal con Indus de Ciudad Juárez el día que se mete la gente a la cancha que literal querían meterse únicamente al vestidor del club y no al del visitante. Ese día, sí, sí, un día trágico para el equipo porque, pues sí, uno estaba con la ilusión de que era muy buen equipo y que traían muy buen nivel y por cosas del destino y por cosas de que al final el día es fútbol y puede ganar cualquiera. Sí, la gente ya venía cargando, pues mucha frustración de que no se habían dado los resultados y, y sí, ese, ese día, pues sí, yo creo que está marcado, yo creo que ahí dentro de las historias macabras de León en segunda división, esa semifinal con, con Indios. Sí, es, es la que a mí en lo personal la recuerdo más y la que me dolió más también, la de Indios, porque, pues como lo comentas, después de muchos años de, de fracasar, ¿no?, de, de no conseguir el ascenso y estar así a un pasito y luego el partido aquí, el de vuelta fue aquí en casa. Sí, en casa. Con nuestra gente y todo y perderlo, pues sí, pues te, pues te, te duele mucho, ¿no?, como aficionado al club, como parte de, 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 de la gente, de la ciudad que, que sientes y ves lo que siente la gente cuando año con año que no, que no se lograba el ascenso. Y otra vez, este, pasó lo mismo, pero yo creo que fue algo, algo, este, dicen que para, para que un objetivo se cumpla todas las partes deben de estar como embonadas o involucradas y en ese entonces creo que la directiva era lo único que no, que no embonaba en, en el objetivo porque era la, la directiva de Pegaso, de Antonio García, eh, pues desde que entraron hicieron las cosas mal, eh, no nos entregaban ropa, no teníamos canchas de entrenamiento, a veces, este, ni nos pagaban y decían que no, que no había dinero cuando veías el estadio lleno, entonces cosas. Y, y veías al Atlante y ellos, ellos bien vestiditos, avioncito y todo. Sí, todo, ropa y todo, entonces, ya después empezando a analizar ya después del partido, dije, no, pues esto, no, como que no, no están metidos, pues, no, algo no cuadra. Yo creo que por eso el equipo de esa vez no, no ascendió porque jugadores, este, cuerpo técnico estamos y hasta la gente, la misma gente lo sentía así. Sí, y esa era el, el, la pieza que faltaba para, para armarse. Y más bien yo creo que ahí la gente se equivoca en lugar de ir al vestidor hubiéramos reclamado en el palco. Bueno, pues la gente, pues, y se dejó a llevar y, pues, se fue sobre nosotros, sobre los jugadores. Y ahí ustedes que estaban en el campo, ¿qué, qué dijeron? Vámonos porque aquí espantan. Pues íbamos ya rumbo al túnel cuando vimos, este, la avalancha de gente y, pues, nos metimos al túnel porque, si se, se dejaron venir todos. Y a la hora de la salida del estadio, ¿cómo les fue ahí en esa parte? No, ahí ya estuvo tranquilo porque llegó ya la policía. Los encerraron todos en el estadio, ¿no? Sí, no, tardamos como dos horas en salir. Ajá. Hasta que llegó la policía y ya se empezó a ir la gente, la porra. Por ahí luego Nacho contaba que, que, que le tocó salir encajuelado. ¿A ustedes nunca les tocó salir así? No, solo una vez que perdimos 5-0 acá con estudiantes tecos. Acá en Guadalajara, no sé si se acuerden. 5-0 perdimos. Y llegando aquí al estadio nos apedrearon. Nos apedrearon el camión. Llegando ahí al estacionamiento del estadio, empezaron las pedradas por los cristales y nos agachamos. ¿Qué dijiste? Pues somos del mismo lado, aguanten. No, y es que siempre, la afición, siempre hemos sido bien prendidos, la verdad. Sí, uno pues tiene el orgullo de decir que es de León y que tiene la oportunidad de tener un equipo aquí en su, en su ciudad, pues, es que no todos tienen la posibilidad, pero sí creo que en muchas de las ocasiones sí nos hemos pasado un poquito de, de, de la raya. No agresivos, pero sí con los, con los insultos. Exactamente. No, y a pesar, a pesar de ser primera A, también me imagino, pues, la emoción Roma de, de jugar en un estadio lleno, con, con, con la gente, pues, a flor de piel apoyando, en ese tiempo me acuerdo, y todavía lo han sacado el, 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 la megabandera que, que bajaba. No, era una, una showlada de experiencia. No, pues, ves que mi primer partido fue de visitante en Cruz Azul y luego el, el que viene lo jugamos aquí. Sí, cuando salimos a calentar, pues, ya casi el estadio estaba más de la mitad y, bueno, en mi caso yo salí y, pues, se me enchinó, se me enchinó la piel de, de ver a la gente ahí gritando y ver el estadio, pues, sí te impone, ¿no? Y más, si no estás acostumbrado a jugar en, con, con, con gente, con gente así, en un escenario así. Y, aparte de que te tocó vivir el estar en la tribuna apoyando, me imagino que era todavía más especial ver el estadio lleno. A mí me tocó ver la, la final anterior contra Dorados, que se perdió de aficionado y estaba ahí en la zona A. Y cuando se pierde el equipo, pues, ves a la gente llorando, triste, agüitada y como que te empiezas a involucrar, ¿no? No manches. Sin ganas de ir a la escuela. Sí, exactamente. Y tú que estás ahí, ¿no? Sí. Si algún día yo quiero estar, si yo voy a estar ahí en el campo, pues, quiero, quiero, este, dar mi máximo esfuerzo, ¿no? Para que la gente no, no salga así porque te ves a los aficionados en las gradas llorando. Señoras, señores, y como que te, te pica el orgullo. Sí, sí, sí. Y yo estaba en ese, en fuerzas básicas, y, pero, pues, ya, ya te sientes, ¿no? Te empiezas a involucrar con el sentimiento de la gente. No, y es que es un fenómeno social muy fuerte el equipo y, pues, ahora sí que hasta pega en cualquier aspecto de la vida del aficionado leonés. Y el equipo gana el fin de semana, el lunes andamos bien productivos en el jale y todo y, o si perdemos, nos golean y eso, mejor ni nos hablen. Pierde, pierde mi familia. Dicen por ahí, va de broma. Pero, te toca entonces esa, esa etapa, Roma, en, en, en primera, este, pues, con algunos intentos, pues, digámoslo así, en, 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 pues, palabras simples, con varios, este, fracasos, por decirlo de alguna manera, porque se buscaba y se buscaba y, se buscaba y, y, pues, no se podía, ¿no? Y, o al final del día, este, eran, eran muchas frustraciones las que vivían, este, la, la afición y más, pues, los jugadores que estaban al, al, al frente. Y, este, llega un momento en el que, pues, tú tienes que, pues, seguir buscando, pues, otras opciones para, para tu futuro. ¿Cómo es que das el brinco del club en tu temporada de, 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 de estar en, en primera A? ¿Cómo es que te contactan y cómo es que das el brinco a, a Pachuca? Ahí también fue algo muy, muy curioso porque yo ya no quería, yo ya no quería seguir con la directiva aquí de Pegaso. Yo, yo quería seguir aquí en el club, pero con esa directiva no. Por lo que habían hecho mal y lo que estaban haciendo, todo, todo estaba mal. Entonces, yo terminé el contrato ahí, aquí en León. Y, pues, en ese entonces yo, yo era libre. Siempre. Entonces, yo me voy con el Negro Almiron a Argentina. A, a buscar una oportunidad allá, a probarme, pues, mediante él, ¿no? Que conocía allá algunos entrenadores o algunos directivos. Y en esa semana me van a buscar aquí a mi casa, a Romita, los directivos, y no me encuentran. Me preguntan a mi familia que dónde estoy. Y yo le dije a mi familia, no les digan dónde estoy. Díganles que me fui de viaje, que no saben dónde estoy. Pero yo me perdí. Me perdí 15 días que me fui con el Negro a Argentina. Yo estaba buscando ahí una prueba. Y en ese lapso de esos 15 días, se viene el draft, aquí en México. Entonces, ahí en el draft, este, una, Chavicón, Chavicos Enríquez, fue parte importante ahí, porque él estaba en Pachuca y él habló cosas buenas de mí, con la gente de Pachuca, con Jesús Martínez y Andrés Fazi. Entonces, ese día del draft, a mí me contacta Andrés Fazi. Bueno, el Negro Almiron me dice, me pasa la noticia, oye, Pachuca está interesado en ti. Le digo, ¿en serio? Sí. Están ahí hablando con la directiva de León. No, pues, si se hace, pues bueno. ¿Y no hiciste prueba en Argentina? No. ¿Para ese entonces? No, todavía, todavía no, yo, el Negro no me consigue nada, porque estamos esperando al draft. Y al final, al final del día, me dice, no, ya, este, ya se armó. Ya se armó, Pachuca te, te compró. Te tienes que regresar a México a Lienes. Entonces, me, me habla Andrés Fazi, y me da la noticia que ya me habían comprado, y que me regresara, que porque el equipo ya estaba en pretemporada. Y, pues, ya nada más duré como dos o tres días más allá, y ya me regresé. Y ya me presenté acá en, estaban en Mazatlán, en la pretemporada, acá con Pachuca. Y, ¿quién estaba de entrenador ahí en Pachuca? Estaba el Ojitos Mesa. Ojitos Mesa. No, pues, venían de ser campeones de la CONCACAF, que le ganaron a Chivas, y ese torneo a mí me tocó ir al Mundial de Clubes luego, luego, a los seis meses. Yo llegué en junio, julio, y el Mundial de Clubes fue en diciembre. Pero ahí en el Mundial de Clubes ya te toca debutar en Primera División. En ese torneo sí yo debutó en la tercera jornada, contra el América. Contra el América. Pachuca América y en Pachuca. ¿Entras de cambio? No, de titular. ¿De titular también? Sí, de titular. ¿Y qué tal la experiencia del debut en Primera División? La emoción, otra vez, yo creo que se vino otra vez lo de mi esfuerzo de toda la vida, aquí está reflejado. Sí, claro. Al principio entras con nerviosismo, pero ya conforme vas calentando y te vas aclimatando, te van pasando los nervios, y esos nervios los transformas en motivación. ¿Te toca un equipo de Pachuca lleno de estrellas? Lleno de estrellas, pues, es un Pachuca de época. De época, sí. Este, Calero, Gabriel Caballero estaba todavía. Caballero, Chitiba, Chaco, Damián, Correa, Léo López, Cacho, Fausto Pinto, Gerardo Rodríguez. No, pues, venían de ganar la sudamericana también. Todos ellos. Sí, era el equipo que estaba ganando más en ese entonces, el Pachuca. Y yo llego ahí, pues, al principio sí me quedé sorprendido, ¿no? De estar en primera y luego de estar aquí con los que los veías en la tele y las figuras. O sea, al principio sí me... Te impactaste. Te impacté. Me impacté. ¿Cómo te van tratando las grandes figuras que antes veías en la tele, como dices? Pues, sí te pesa el estar entrenando con ellos porque les das un pase mal y te empiezan a regañar, te empiezan a decir cosas o que llegas mal a un... Tarde a una jugada. A una jugada. A una jugada y te empiezan a gritar, a decir cosas. Entonces, ahí es donde tienes que sacar, este, pues, tu carácter, tu personalidad y hacerlo bien para que no te diga nada. Ya conforme lo vas haciendo bien, vas haciendo bien las cosas, ya te van respetando. Ya te van, este, hablando mejor, ya te van involucrando más con ellos. Y también tienes que sacar tu personalidad y tu carácter porque también si te dejas, pues, también anímicamente te dan para abajo. Te va para abajo. ¿Quién estaba en tu posición? ¿Con quién peleabas el puesto? Era Paul Aguilar. Sí, Paul Aguilar en sus inicios. Estaba iniciando también. Y sí era él. Entonces, era el lateral, pues, técnicamente juvenil. ¿Cuántos años tenías tú cuando llegaste? Yo tenía 24. ¿24? Paul tenía como 20, 21. Era el más chico, era el más chico que yo. Y, por ejemplo, ahí ese torneo te lo avientas de titular o ahí van... No, ahí nos rotaron. Van rotando. Sí, a veces jugaba yo, a veces jugaba él. ¿Y para el Mundial de Clubes llegas...? Para el Mundial, ahí sí. ¿Llegas de titular? No, también de suplente. Ajá. Pero el primer partido lo inicia él y yo entro de cambio. En el primer partido íbamos perdiendo 1-0. Y al segundo tiempo entro yo y Chapo, Chapito. Ajá. Ah, pues, iniciaba Chapito. Es de Brambila. Estaban en la banca. Entramos y le damos la vuelta. Y avanzamos a la siguiente fase. Entonces, al siguiente partido ya nos mete a nosotros de titular. Y luego la experiencia de jugar ahora en un Mundial de Clubes, digo, en tan poco tiempo dar ese brinco de primera A, primera división y luego pararte al otro lado del mundo a competir con los equipos de otras confederaciones, pues también quiero suponer otra experiencia más en la que dijiste, soy muy afortunado, soy muy afortunado. Sí, pues todo se dio muy rápido y pues fue, sí fue impactante para mí vivir todo eso. Pero creo que si estás preparado física y mentalmente ya lo tomas de una mejor manera. En ese caso yo estaba bien preparado ya físicamente y mentalmente también. Que físicamente también estaba muy bien. Y llegué allá con la misma idea, filosofía que tenía aquí de entrenar bien, descansar bien, comer bien. Y si haces eso, pues lea el partido, juegas normal. Sí, normal, automático. Te toca salir campeón de CONCACAF también. ¿Cuánto tiempo después de que tú llegas a Pachuca ganan la CONCACAF? A los dos años, en el 2010. Contra... A Cruz Azul. A Cruz Azul, la que fue en el último minuto con gol de Benítez. De Benítez, del Pájaro. Sí, el Pájaro Benítez. En el 90. Esa máquina que nomás no se le daba nada, acabo de que estaba bien a dos minutos, era donde ganarla y se la sacó al Pachuca. Sí, a Cruz Azul, fue esa vez. ¿Y te toca volver a ir al Mundial de Clubes? Otra vez en el 2010, ahora fue a Dubái. Fue a Dubái en ese Mundial. Pues es... No, es otro nivel. Hablando de un Mundial, pues es un escalón abajo, porque la organización en campos, en todo, todo tiene. Sí, sí. De primer nivel, los traslados, los hoteles, todo de primera, comidas. No, y buenos equipos al final compitiendo, pues. Luego uno hace menos a los equipos de Asia y a los africanos, pero también cuántas veces no han dado el golpe acá a los equipos mexicanos, ¿no? No se diga Pachuca y Monterrey, que eran los que casi siempre estaban ahí, este, mucho tiempo presentes. Un año literal era el Pachuca y luego era otro Monterrey, luego otro Monterrey, luego otro Pachuca. Y así se iban brincando. Pero les tocó muchas veces, pues varias, puedes perder con equipos africanos o con los equipos asiáticos, exactamente. Que siempre cargan una o dos figuras que son los que le sacan el resultado de esos equipos. Son los que hacen la diferencia. Sí, lo que pasa es que son muy, ¿cómo te diré? Muy ordenados tácticamente esos equipos y físicamente están muy preparados. No son muy técnicos, pero corren de amadres y eso te complica. Y con un orden táctico, pues te complica más. Y presionando todo el partido, quitarte la bola. ¿Y qué equipos son los que te tocan de los grandes equipos europeos? ¿Quiénes van de, en el primer mundial que te tocó ir? ¿Quién fue el primer equipo europeo que estuvo ahí en el mundial de clubes? En el 2008 fue el Manchester. Pues en ese entonces estaba Cristiano, Rooney. Tevez. Tevez. Van der Sar en el arco. Van der Sar. Ferdinand. Ferdinand de central. Hebra de lateral. Patrizia Hebra. Paul Scholes. Paul Scholes. Carrick era el otro. Gary Neville. ¿Te toca ya algún acercamiento con ellos? ¿Te tocó ver la final? ¿Jugaron ese día, ustedes, tercer lugar? Sí. Tercero antes. Sí. Pero ya lo vimos ya en las gradas. En las gradas. Ya la final. ¿Y no tienen algún acercamiento de alguna fotografía? Video solamente. Yo, algunos videos. Los tengo guardados ahí en la casa. Y pues ya ver a esos jugadores de ese nivel ya es otro Pedro también. Sí, no. Pues Cristiano también estaba en su momento. Tevez también. Ajá. Tenía 24, 25 años. Ahora sí que no te tocó jugar contra ellos, pero como decías, los veías en la tele y ahora ya verlos ahí también. Unos pasos que pudieron ser sus rivales también, que pudieron ser sus rivales. Entonces, Roma, hay una situación que te toca vivir pues bastante, pues digamos extraña para tu posición y pues yo creo que en el fútbol en general y también mucha gente te recuerda por esa acción que te tocó, te terminan expulsando a Calero en un partido contra Morelia. Lo expulsan. Si no me equivoco, ya no tenían cambios. Y te tocó ahí aventarte de portero y literal te aventaste también que le terminaste parando ahí el penal a Miguel Zaba. Sí. Al hombre sin miedo. Al hombre sin miedo. Al hombre sin miedo. ¿Cómo fue ahí la historia? Platícanos un poquito. Preguntaron, eh, ¿quién se pone? ¿Levantaste la mano o ya de repente ahí en los entrenamientos te gustaba andar ahí atajando de repente o algo así? Eh, no, yo nunca, nunca me puse de portero en entrenamiento, solo fue ese día. ¿Quién era el que en las cáscaras se ponía? En las cáscaritas los que se ponían era Paul Aguilar y Damián Manso que en ese entonces estaba. Ajá. Entonces, ese día del partido pues expulsan a Miguel, ya habíamos hecho los tres cambios nosotros. Paul Aguilar no jugó ese día, estaba en la banca. El único que estaba jugando era Damián Manso. Entonces, Damián no quiso. Digo, no, pues es que... Le dio frío. Lo más seguro es que lo metan. Y necesitamos gente para buscar el empate porque necesitamos ganar también, creo, ese partido. ¿Qué era para calificar a Leguilla? ¿O...? Faltaba uno o dos partidos pero sí necesitamos ganar. Ajá. Y... Damián no quiso y pues ahí en una reunión que hacemos ahí... De team marín de doping, güey. ¿Quién se pone? ¿Quién se pone? En eso me dice, se acerca Gerardo Rodrigo, ¿tú Roma? ¿Yo? A mí me sorprendió. Me sorprendió, me mandó, me mandó al frente. Y dice, pues es que no hay más. Necesitamos gente para atacar, no hay más. ¿Y te toca que te pongan el suéter de calero? Y me dice, pues ahora le puedo y va, aquí me pongo. Este, pásame el suéter, ahí el utilero me lleva el suéter, era el de... el del suplente de Velázquez. Ajá, de Carlos. De Carlos. Me trae el suéter y ya me empieza a poner y los guantes, pues lo normal era que me lo metiera, ¿no? Sí. Y ahí, no sé si... No le dijiste nada a Saba. En las repeticiones se ve como Mustafá le empieza a decir algo a Miguel. A Miguel. Cuando acomoda la pelota, que está ahí en el penal. Y le empieza a decir, le empieza a decir de cosas, ¿no? Mira que este es un buen portero, es el mejor que tenemos en las cascaritas. Es un fenómeno, le estoy atajando. Ten cuidado, metiéndole psicología. Sí, psicología. Y mi vida me había puesto. Pero nomás era meterle... Y no le bailaste en la línea de tíramelo acá, tíramelo acá. Y también Gerardo Rodríguez me dice... Porque, pues uno estudia, ¿no? Yo me adelanto un paso y me tiro a mi lado izquierdo. Ya nomás veo que la pelota viene y ya nomás le pongo la mano. Ajá. Y la desvío hacia afuera. Y que la euforia de todo. Yo me sorprendí cuando veo que la pelota viene y ya nomás le pongo la mano. Que se le apreté a todos los botones. Sí, y salió. Te toca, Roma, a la lejanía, el ascenso de León. Como aficionado, cuando... Pues quiero pensar que te tocó por ahí seguirlo. ¿Cómo es que lo vives? Te toca también la compra del equipo de Grupo Pachuca a los hermanos Batarse. Cuando compra el Grupo Pachuca a León, ¿pensaste que en algún momento ibas a regresar a León? Sí, 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 pensé que en algún momento ya era, por así decirlo, como de los mismos dueños, ¿no? Pero sí, sí me pasó por la cabeza. ¿Nunca lo buscaste con los directivos ahí de Mándenme a León? Sí, incluso lo hablé con Jesús Martínez Papá en algunas ocasiones. Dice, no, tú aquí nos estás, nos ayudas un poco más. Ya me decía, espérate, espérate, ya va a llegar tu momento. Tu momento. Entonces ya fue que hasta que el equipo ascendió. ¿Pero nunca dijiste, mándenme ahorita que está en el ascenso para ver qué puedo hacer? ¿O qué dijiste, no, ya? No me quiso mandar en ese entonces Jesús Martínez. ¿Pero sí le dijiste, tengo esa espinita, quiero? Sí, aparte, pues yo ya sabía que trabajaban bien, tenían buenos jugadores, buenas fuerzas básicas. ¿Y pues ya conocías a Chapo, a Gulli, que ya venían? Sí, a Chapo, a Gulli, sí. A Melitón. Que estaban allá. Entonces, no es que no se me dio, ya fue cuando se logró el ascenso. ¿Y cómo vives el ascenso como aficionado? Yo estuve en el estadio, en la final. Sí, fui al estadio, conseguí boletos y... No, pues también bien contento ya cuando vi que el equipo iba ganando por diferencia de tres goles. Y dije, no, ya se armó. Y ya se armó. Y ya se fueron los fantasmas de diez años de andarlos cargando. Y no lloraste. En ese entonces, no. No, no, creo que me pegó más lo de la... lo de indios. Lo de indios, sí. ¿Te toca...? No, pues ya era llorar, pero de alegría, ¿no? Sí, sí, pues de alegría, porque... Pues igual, yo también, yo, te soy franco, yo lloré. Y así dije, ya, ya se armó, ya estamos del otro lado, gracias a Dios. Y ahora sí, a chingarnos a la América. ¿Te toca meter goles con Pachuca, Roma? Solo uno. ¿Solo uno? Nada más uno. ¿A quién se lo hiciste? A Santos. Ahí en Pachuca, nada más. ¿Qué está? ¿Vosvaldo de portero? No, jugó este, Becerra. Becerra. Osvaldo creo que estaba expulsado. Con León sí hiciste varios goles en el ascenso. Sí, sí. Sí, varios goles. Y para los que... Ahorita, recordando, le digo que cuando estábamos más morros, mi papá decía... Y ahí va al Roma otra vez. Y siempre llegaba al Roma a línea de fondo. Tiraba centro, hasta rematando. Siempre, este... Como nos hacía pasar unas buenas experiencias. Pero sí, sí hay varios goles que por ahí recordamos que hiciste. Y aparte, pues la gente tenía siempre mucho cariño. Sí. Cuando te toca... Oye, te dan la noticia de que te regresas a León. ¿Qué dijiste? De aquí soy. Yo en ese... Cuando recién asciende el León. Desde que aquí era la final. Yo ya en ese torneo con Pachuca, yo ya venía jugando muy poco. Entonces cuando asciende y el equipo iba a estar en primera... Y dije, no, pues ojalá. Ojalá ahora sí se dé. Para que llaman minutos y todo. Sí. Entonces yo me regreso a Pachuca a la pretemporada. Y cuando estoy allá, me... Es el draft y me... Y me habla Andrés también. No, me habló este Jesús Hijo, Jesús Martínez. ¿Qué onda Romita? Porque también me conocía de allá. ¿Quieres venir para acá? Sí, estoy dispuesto. Me gustaría mucho irme para allá. Bueno, ahorita lo voy a hablar. Estamos aquí en el draft. Ahorita te aviso, está el pendiente del teléfono. Y sí, ya más por la tarde ya me marcó otra vez. Y también habló Gustavo también conmigo. Me dice, vas a venir acá con nosotros, va a estar con nosotros aquí. Jesús ya habló cosas buenas de ti. Quiero que vengas acá con nosotros al equipo. Ah, bueno, está bien. Bueno, en cuanto le colgué, empecé a saltar de... De emoción. De emoción. Dije, a huevo. Se hace armo otra vez. No, y te queda más cerquita tu familia. Sí. Ya en primera división, mi familia. Pues aquí fue donde me formé. Ajá. Pues todo lo que pasé en el ascenso, lo que pasamos. La gente. Todas las tristezas y... No, pues ahora... De alegría, pues. Claro. De alegría y... Ah, empecé a saltar por toda la casa. Y gritar. Estabas en Pachuca. Sí, estaba en Pachuca. Y yo estaba, a huevo. Y así. Que decía, huevo. Y preparando maletas. Vámonos. Sí. Así estaba. Haciendo la ropa. Huevo. Y a ver. Vamos para allá. Te toca debutar con León en primera... Bueno, digamos que debutar, pero... Este, jugar tu primer partido con León en primera división. ¿Cuál fue? En Querétaro. En Querétaro. Con Querétaro. Con Querétaro de titular. Sí. También. Sí, también. El avión. El avión de Matosas. El avión de Matosas. No, y aparte ese día... Estaba lleno casi la corregidora así... De fieras. De gente de León. De gente de León. De toda la parte ya... Sí, la cabecera estaba... Mucha gente de León. Mucha gente de León. Pues era el regreso después de 10 años. Sí. Y cerquitas. Y contra Querétaro que también es... Pues digamos que archirrival entre comillas. Entre comillas. Siempre los partidos con Querétaro... Se ponen buenos. Se ponen buenos. Y esa temporada del regreso, ¿qué tal te va? ¿Cómo te acomodas con el equipo? ¿Con el sistema de Gustavo? Porque ese primer torneo regresando a primera división, Este... Pues fue muy bueno. Se llega hasta la semifinal contra Tijuana. Donde se pierde ahí la ventaja del 2 a 0 que llevábamos de aquí. No, yo me... Inmediatamente me llegué y me acople aquí al equipo porque... Pues como que rápido entré en la dinámica y lo que quería Gustavo, ¿no? Porque... Pues era un equipo muy dinámico. Sí. Muy ágil. Técnico. Rápido. Para atacar y para defender. Y pues yo creo que ese torneo a todos los equipos de primera sorprendió porque no lo esperaban así. Que el equipo fuera tan dinámico. Yo nada más llegué como a reforzar porque ya la base ya la traían. Que decía el periodista de Monterrey, ganes el doping porque estos cabrones vuelan. Viejo payaso ese va. Sí. Pero... No, pero con... Pues es que... Un complemento. Sí, pero de todas maneras pues con esa llegada que siempre tuviste. Y luego con Burbano, Loboa, este... Al frente está el Chapo Montes, el Gallo, Gullit. Estuvo más de delantero. Le dieron la oportunidad de... Britos. De jugar Britos también. Se incorporó. Que le gustó primero los... La primera temporada le costó mucho trabajo a Britos acoplarse. Pero ya después ya sabemos que ya llegó Buseli y ya fue otra historia. Pero sí, sí era pues un equipo pues bastante, bastante bueno y que llegó literal a alegrar la liga. Literal a alegrar la liga a la par de Tijuana también que pues era una franquicia pues técnicamente reciente. Que termina saliendo campeón en ese torneo con Dubier Reascos y... Era Mohamed creo el que estaba de técnico. Y luego Roma, este... Por ahí te lesionas y te cuesta un poquito regresar a la división. La dinámica de trabajo con Gustavo Matosas y ahí decides buscar nuevos aires. Sí, yo como la quinta jornada me lastimo y ya después ya no jugué mucho. Ya fui pues de como de más a menos, ¿no? Como que mi rendimiento cayó un poco. Ya no fui tomado en cuenta por Gustavo y ahí regreso yo a Pachuca. Después de un año de estar aquí, regreso a Pachuca seis meses con Gabriel Caballero. Estoy seis meses nada más ahí y luego me voy a Chiapas. Donde allá pues también inicio el torneo de titular. Estaba Sergio Bueno, era el entrenador que ya me conocía. Sí, que estuvo acá en primera A. Este, y en la segunda jornada, contra Chivas también, con Omar Bravo en un choque, me rompe el ligamento cruzado. Las pinches Chivas, cae gordas. Este, me rompe el ligamento cruzado y pues todo el año, bueno, también sin jugar por la lesión. Ya, este, pues más o menos tienes contabilizado. ¿Cuántos partidos de primera división te aventaste? Ah, no. ¿No? No, la verdad no. No, te mentiría si te doy un número. Un dato. Pero hubo algún atacante que tú hayas dicho, ese cabrón me costó un chingo de trabajo. Y también si algún otro defensa de algún otro equipo te haya dicho, cabrón, no dejas de correr, ¿de dónde te apagas, cabrón? No, pues, Siña, cuando estaba en Toluca, era muy bueno. Bozo, Chucho Benítez. Sí. Que eran, Chucho Benítez era fuertísimo, te metía el brazo y te sacaba, te aventaba. Jackson Martínez, cuando estaba en Chiapas. Sí, sí. Eh, Damián, cuando estuvo también en Tigres. Y luego más porque te tocaba a ti hacer la cobertura a los centrales, ¿verdad? Ajá. Y, pues, sí, te tocaba el choque. Damián, este, o extremo, pues era rapísimo. Sí. Damián. Daniliño. Eh, de Tigres. ¿Y eras dos, tres, marrullerillos jugando o casi no? ¿Cómo? ¿Marrullero jugando así, molestando al rival o...? No, no, era tranquilo. Sí, tranquilo. Sí, sí, no, no era, no era mucho de, de Ceres o de ese tipo de cosas. Sí, pero de repente sí repartías candela cuando se tenía que repartir, ¿verdad? Sí, ahí de repente un levantón, ¿cómo no? Cuando se requería. Sí. Y cuando ibas al ataque, ¿quién te decía? Eh, ya, quítate las pilas porque ya... No, pues casi, no, nunca me tocó. Nunca te tocó. ¿Y te tocó engancharte con alguno? Sí. 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 Sí, o... ¿Alguno que te acuerdas que digas? Ese cabrón... Uno de Toluca, pero extranjero. No, no me acuerdo de su nombre. También con el Ponce en Chivas también. Sí, el Ponce también. Medio caigordo. Sí, caigordo, ¿verdad? Sí, castrocillo un poquillo. Que le gustaba ahorcar, ¿verdad? El güey, ¿sabes qué? Hace poquito ahorcó a quién. ¿A quién ahorcó a este güey? En un clásico tapatío, ¿no? Ah, no, ahorcó a Henry Martin, ya me acuerdo. O le pico los ojos. Le pico los ojos también. Y después de ahí de Chiapas, Roma, te toca irte a Juárez. Sí, ya como estaba recién recuperado de la cirugía, pues yo ya no encontré acomodo en primera división. Como que los equipos no confiaron, no estaban seguros de cómo había quedado y no encuentro acomodo en primera. Y entonces ya sale la opción de ir a Juárez, que era un equipo nuevo, recién armado. Y pues ya no quedó opción, más que ir para allá. ¿Ya era la directiva del día de hoy? Sí, sí, eran los que están. ¿Y cómo va a ser el acercamiento con ellos? Fue por medio de mi representante, que tuve el acercamiento ya con ellos y con el entrenador. Pero al principio yo dudaba, no quería muy bien, porque yo tenía el recuerdo de la final perdida contra Juárez. Dice, no, yo no quiero, pero ya no había otra opción. Y cuando llego allá, pues los entrenamientos son en el estadio y me llegué el recuerdo también de esa final perdida. Dije, no, aquí perdí. Pues sí, me agüité, me agüité un poquito. Sí se te veía triste ahí en las imágenes. Me llegó, me llegaban los recuerdos de esa vez. Pero pues ya fui asimilando y dije, no, pues ya estoy aquí, ya estoy aquí. ¿Cuánto tiempo duras ahí en Juárez? Dos años también. Dos años. El primer torneo salimos campeón, luego a los seis meses. Ahí es donde yo me propongo también otra vez como que regresar a primera. Entonces ya me enfoqué otra vez a cuidarme bien, a alimentarme bien, a descansar bien. Y como que todos agarramos ese chip ahí en el equipo y el primer torneo salimos campeones. Con la experiencia de los que ahí encabezaban el grupo. Ajá, yo y otros chavos, Iván Vázquez Millado, Mario Ortiz, que también había estado en Cruz Azul, en Tecos. Y éramos de los más grandes y de experiencia. Y hablamos todos y dicen, no, pues hay que regresar a primera. Y enfocamos también a los demás chavos a que se metieran al ritmo de nosotros, a la responsabilidad, a los entrenamientos. Y del primer torneo salimos campeones. El segundo calificamos, pero nos eliminan y ya esperamos la final por el ascenso contra Necaxa. Y la perdimos, que fue cuando ascienden Necaxa. De ahí, de Juárez, pues obviamente ahí termina siendo el retiro de tu carrera profesional, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tan difícil fue para ti, pues ir tomando esas decisiones de dejar de hacer por lo que habías peleado, desde el chavito que agarraba el camión en romita, a decir, sabes qué, ya llegó la hora? Bueno, pues fíjate que no fue difícil tomar la decisión y me costó porque yo ya tenía como planeado, pensado más o menos retirarme a esta edad. Entre 34 y 35 años ya lo tenía pensado, planeado, entonces por eso no me fue difícil tomar esa decisión. Aparte de que ya cuando tienes esa edad, pues ya vas jugando menos, el entrenador ya te toma menos en cuenta, ya te vas desanimando porque ya no juegas, te llegan las lesiones y todo eso ya te va desanimando, ya te va orillando a dejar el fútbol. Y no, pues yo lo tomé consciente y sin tanto problema. ¿No te pegó así como de agotarte un rato y decir chal? No, al contrario, me sirvió para que se me quitara la facitis, ya dejé de entrenar y se me quitó. ¿Y ya tenías planeado, por ejemplo, ya me retiro y, yo sé, ya tenías el plan de qué hacer? Sí, más o menos, ya tenía más o menos estructurado mi plan para después de retirarme. ¿Qué dijiste, sigo en el fútbol? No, no fuera del fútbol, no, a lo que te comenté de las bienes raíces, ya tenía como que irme por ahí, por ese camino. Lo que gané en el fútbol lo invierto ahí y pues de ahí voy sacando, voy invirtiendo y ya tengo mi casa, ahí pues ahorré una lanita para meter ahí en lo de las bienes raíces y ya seguir con ese plan. ¿Y si eras ahorrador o eres gastalón también? No, sí, yo sí era ahorrador. Sí, no sé de dónde lo saqué porque mi papá es bien gastalón. Lo que no te gastó las tutas lo gastaba él. Siempre, por ejemplo, los demás experiencias, los equipos que compartías siempre te daban algún consejo de ahorra, porque la carrera de futbolista es corta. Sí, sí fue. ¿Quién fue el que más te insistía en eso? El negro, el romero, el paraguayo, ¿te acuerdas? El central también. Sí. Y Calero, Calero también ya cuando llegué a Pachuca. Pero todavía en Pachuca ya cuando yo llegué nos daban como que cursos, llevaban como especialistas para darnos pláticas como para qué hacer en la época postfútbol. Y ya como uno más o menos ya iba agarrando ideas, sí, Jesús Martín y los dueños nos llevaban especialistas para orientarnos en ese sentido de no gastar nuestro dinero. Y luego decías tomar la decisión de estudiar para director técnico. ¿Es ahí algo que tengas como sueño? ¿Ser técnico que salga más inferior, sub-20 y después en su momento un equipo de primera división? Pues por ahora no tengo planeado meterme en el fútbol porque es muy estresante. Es muy estresante y sobre todo con los chavos. Entonces me causa mucho estrés ahí estar con los chavos. ¿No les tienes paciencia? Me falta paciencia. No, no, te desesperas. Sí, me desespero muy fácil. ¿Y le das ahorita la talacha? Sí, también. ¿Sí, también? Sí, ahorita sí. El primer año no, me retiré por completo ya, quería descansar de fútbol. El siguiente año de que me retiré no jugué nada, ya como hasta el segundo empecé otra vez a jugar. ¿Y que más con los compas o si llegaban luego de ahí los que traen los equipitos? No, sí, sí me invitaban a los torneos de aquí, de barrios o de soles. Sí, pero incluso hasta Estados Unidos me llegan a invitar los torneos que hacen allá, también a Mateus. Pero, no, pues ya sin entrenar y con la edad, pues ya me cuesta. Más difícil. Sí, es más difícil. ¿Te sientes ahorita más a gusto jugando en las de siete que en las de once? Sí, pues está más tranquilo. Y luego se enfrenta contra tipos como yo, pues bien fácil. También, como quisiste bajar la panza, también es el problema. Están buenos los tacos. Vamos a pasar, Roma, ahí a una pequeña sección. Te vamos a hacer unas preguntas ahí de pronto y lo primero que se te venga a la mente, o si quieres abundar un poquito ahí en la pregunta, pues tú nos dices, ahora sí que con confianza. Ahí te va la primera. Como aficionado al Club León, ¿qué estilo de juego te gustaría, bueno, te gusta más o te gustó más? ¿El estilo de Matosas o el de Nacho Ambrís? No, el de Gustavo. El de Gustavo. Sí. ¿León para campeón de la CONCACAF? Sí. Sí. Es la revancha ahora, nos la deben. ¿Y cómo los ves? No, ahora los veo mejor. Sí. Los veo mejor que cuando les tocó enfrentar. Y se ve que hay grupo, ¿no? Sí. Se ve que hay grupo y aparte están jugando bien. Y sólidos en la defensa, principalmente, que era lo de lo que batallamos otros torneos. Ajá. Ahorita que llegó Adonis y Barreiro como que... Que se consolidó. Adonis le picó el orgullo a Barreiro, porque de ahí Barreiro se fue para arriba. Otra vez este torneo jugó bien. Muy bien. Nomás contra San Luis de ahí nos fue medio triste. Lo que nunca se equivocaron en todo el torneo, pero se equivocaron ese día. Echar marito con otra. Pues de no vivir del fútbol, ¿cuál sería tu trabajo ideal? ¿Qué no te hubiera pasado por la mente ahora lo de los bienes raíces? ¿Qué te hubiera gustado hacer? Iba a estudiar para contador. Ibas a ser mi colega. Oh, qué bueno que no. Qué bueno que no. Qué bueno que no. Mira dónde estoy. Ah, bueno ya. Mi colega. Ahí te va un... ¿Qué prefieres? Lo que se te haga menos trágico para ti. Fallar un penal en una final de liga y que tu equipo no gane el campeonato, o fallar un penal y que tu equipo no ascienda primera división. No, fallar un penal en primera. En primera, va. Y más porque viviste todo ese infierno. Sí. La verdad duele más el fallar un penal y no ascender. Y no ascender, ¿no? Sí. Perfecto, Roma. Pues esas fueron las preguntas ahí de Bote Pronto. Muchas gracias por darte la vuelta, por tomarte el tiempo de venir hasta acá con nosotros, por apoyar aquí nuestro proyecto que esperamos que de a poco vaya creciendo. Y al final del día, pues es una plataforma para acercar a los aficionados a León un poquito con todos aquellos jugadores. El otro día que entrevistamos a Chavicos Enríquez, con él es una sección especial, le llamamos Retro, para todos los del 2000, de 2000 para atrás, que ya han participado en la historia de León, que también hay mucha gente que nos ve, padres de familia, abuelitos, que también no nada más se quedan con lo vivido de estos años recientes. Y también pues muchos jóvenes que la verdad no se acuerdan, que no les tocó el sufrimiento de la segunda división, pues entonces este programa prácticamente es de aficionados para aficionados y pues es un gusto y un honor tenerte por aquí, Roma. Muchas gracias. No, de nada, muchas gracias por la invitación y pues qué bueno que hacen este tipo de programas, ¿no? Porque pues se acercan a los chavos, ¿no? A conocer un poco de la historia del club, los que son más recientes que no nos alcanzaron a ver y qué más que con ustedes que sí nos vieron y que nos puedan acercar un poco más a ellos para que conozcan un poco más la historia del club. Pues muchas gracias, Roma. Por ahí tienes redes sociales para que te siga a la gente que esté al pendiente de lo que estás haciendo. No, no, cero redes sociales. Soy anti... Antitelefono. Antitelefono. Antiredes sociales y antigrupos. Perfecto, Roma. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Cualquier comentario, alguien que nos cuente también sus experiencias en el ascenso, de los recuerdos que vengan del Romita Rojas, pues ahí échenoslo con todo gusto. Estaremos ahí interactuando con ustedes. Y de nueva cuenta, Roma, pues muchas gracias por tomarte el tiempo. No, de nada. Gracias y pues saludos ahí para todos. A todos los Fiera Partners, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo.